Muy buenas a todos, soy Gastón Anza y esto es El Gordo Metadero, primer podcast en difundir bandas under. Para este programa les traigo una edición especial donde voy a estar presentando el disco tributo sudamericano a una de las mejores bandas suecas, The Helicopter. Un compilado compuesto por 12 bandas de latinoamerica donde cada una de estas aporta un cover de la banda. Sin perder mas tiempo pasamos a la primer banda desde Argentina Turbo Cooper con el tema Go Get Some Action Now. Go Get Some Action Now. Go Get Some Action Now. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!